La playa María Isabel, la luna fue caminando sobre la cola del mar, genial suelo de tus ojos y tu forma de mirar, coge tu sombrero, póntelo, vamos a la playa en caliente el sol, coge tu sombrero, póntelo, vamos a la playa en caliente el sol. Para ti María Isabel Para ti María Isabel En la arena puse tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre María Isabel La luna fue caminando sobre la cola del mar, genial suelo de tus ojos y tu forma de mirar, coge tu sombrero, póntelo, vamos a la playa en caliente el sol, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa en caliente el sol. Para ti María Isabel Música 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 Música